Adivinen quién se vino a chambear con nosotros, el baby y en Inga su madre. El morrillo trajo su lonche y todo, que un plátano y todo, y dije eso es todo hijo. Y aquí ven el paisaje que tenemos viendo este trabajito, hay ganado, caballos, andamos entre los cerros, bien chingón este jale. Pues el día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a empezar un cerco con poses de metal y con madera atravesada. Aquí vamos a empezar a marcar nuestros puntos altos y bajos, aquí estoy quitando ya una madería que tenía de precaución, porque los hoyos los hice hace como unos dos días y hoy estamos listos para empezar a sentar los postes. ¡Vámonos, resíjese, chingada madre! Pues aquí el terreno va de bajada, entonces me voy a asegurar que al empezar el cerco, de un lado, no nos quede muy alto del otro, por eso estoy usando el laser, y pues aquí estamos sentados en los postecitos, se líen en chinga, ya ven, como su papa el canijo, paliando, trabajando diario, le encanta a este niño lo que es la construcción. Sentamos un poste de un lado y ahora hay que sentar el poste del otro lado, y como pueden ver, ahí traigo la perrona jalándola, traela, le robé el carro a mi esposa, se me maldeó mi troca, pero ni modo, la chamba tiene que salir, y le robé el carro en la mañana, ni le dije porque lo ibas a encabronar, y el baby viene, me trajo una agüita el cabrón, la neta que, ah, qué chulado mi bebé, quiere mucho a su papa, qué bueno, me da mucho gusto por mí. Este cerquito tiene como unos 75 pies lineares, me parece que es lo que era, y aquí los postes los estamos sentando a cada 5 pies, la razón que no hago 8, es porque cuando la madera va atravesada, con el sol, con el agua, lo que sea, se empieza a pandear, miren aquí el pinche, ahí andaba jugando el canijo en sus travesuras, metió el caution team, a los reinos del cabrón, ah, muchachillo, y pues por eso es la razón que usamos estos postes a cada 5 pies, y así ya no le da chanza de que se pandíe, y aparte, como esta de cerco, va a llevar un espacio entremedio de cada tabla, como una media pulgada, me parece una pulgada, ¿no? Y la altura de este cerco vienen siendo 7 pies, la neta que ya cuando miren el terminado de este pinche cerco, les va a encantar, va a quedar bien bonito, bien perrón, mientras yo le sigo hinchando chingazos, porque la neta ya me quiero ir a la casa, ando medio cansadón, trabajé antes de llegar aquí, y pues lo bueno que el día vino a ayudarme, como pueden ver el cabrón, ahí ya le está echando agua a los postes, mientras yo les estoy ahí amacizando, chequeando niveles, esperando que estara perfecto, porque yo la neta, soy bien delicado, yo quiero perfección, como pueden ver allí, les enseño uno, y nomás se ve un poste, eso quiere decir que el pinche cerco quedó algo chingón, derechito, y así debe quedar mi gente, así es que guachen y aprendan, porque un día me voy y no van a aprender, ¡Aú, a un orrecio, chau!